Yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. Me decías, no sé por qué me decías, tú tienes algo que yo quisiera guardarlo a ti. Tómalo tuyo negra, no lo dejes así, guárdalo si tú quieres, que es solo para ti. Ay, yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. La, 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 la un día tú me querías, yo sabía que un día tú me querías, yo sabía que un día tú me querías. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha, hay que ver, cámara, qué manera de bailar. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha-cha-cha-cha. Yo no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha. Y no sé qué tendrá el ritmo de cha-cha-cha-cha-cha. Yo le dije a la mulata, ya no vengas con tu mami. Para así poder bailar, rumbear, gozar suavecito en el bumbún. Negrito Bumbum te dejaron solito, solito bailando como un trompito nene Negrito Bumbum te dejaron solito, rumbeando solitito muy tristecito también Negrito Bumbum te dejaron solito, bailando cha 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 sin tu pollito Negrito Bumbum te dejaron solito, rumbeando suavecito con un mambito nene Esto es lo que me ha pasado bajo el cielo de Acapulco Tierra de amor y de romance que jamás olvidaré Yo le dije a la mulata, ya no vengas con tu mami Para así poder bailar, rumbear, gozar, suavecito en el bumbum En el bumbum En el bumbum En el bumbum Bumbum Chacha, muchacha, chacha, bonita noche tras noche Pienso en tu boquita Chacha, muchacha, muchacha, chacha, bonita Noche tras noche, pienso en tu boquita Noche tras noche, yo sueño tenerte en mis brazos Mi bien Y al despertar me doy cuenta lo inútil de todo Porque chacha linda Chacha, muchacha, muchacha, bonita Noche tras noche, pienso en tu boquita Noche tras noche, piedad, yesterday Noche tras noche, lo sueño tenerte en mis brazos Noche tras noche yo sueño tenerte en mis brazos Mi bien, y al despertar me doy cuenta lo inútil de todo Porque chacha linda Chacha, 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 bonita Noche tras noche pienso en tu boquita 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 Ay, Nicolasa, dime, dime qué te pasa ¿Qué te pasa que ya no me miras? ¿Qué te pasa que ya no me besas? ¿Por qué quieres destrozar mi vida y llenarme de amarga tristeza? ¿Qué te pasa que no comprendo? ¿Qué no quieres ni saber de mí? ¿Este acaso sin querer lo veo en ti? Perdóname 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 No me hagas más Ay Chinita linda pero ven Ay, que los pollitos están bailando chachaladas Que Nicolás, Nicolás, dime, dime qué te pasa Pero mira, Nicolás, ven a bailar Nicolás Esa chacha me gusta más cosa buena Dime, dime, dime qué te pasa Ig樣 ¿Y después? Salta ¿Qué más? ¿Qué más? Mi Esa chacha me gusta más Ven, 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 ven Allá los pollos están diciendo cosas buenas Nicolás, que Nicolás, Nicolás Y me dime qué te pasa Oye, Nicolás, Nicolás ¡Vuela! ¡Vaya, Nicolás! Cuando tú te vayas, otro amor vendrá Sin que te den huellas del tuyo jamás Ya no me interesa si me quieres, si me amas O maldices al corazón Ahora, que ya tú no me quieres Que ya tú no me besas Me siento feliz Lo mismo, sientes lo que yo siento ¿Quién íbame a decirme Que no te quiero ya? Si todo en la vida Al fin se termina ¿Por qué no te quiero ya? Ahora, que ya tú no me quieres Que ya tú no me besas Me siento feliz Me siento feliz Lo mismo, sientes lo que yo siento Que ya tú no me quieres Que ya tú no me besas Que ya tú no me besas Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robarle a ese cielo azul de la luz Para prenderlo en tu pecho Y sentir que se confunde su esplendor con su latín Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema En forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré Baja que no son de Puerto Rico De Puerto Rico Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robarle a ese cielo antillano un lucero Para prenderlo en tu pecho Y sentir que se confunde su esplendor con su latín Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico 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 De Puerto Rico